Carlos Carcach Carlos Carcach Investigación Estadística Estadística Una disciplina Verdad que asiste En la solución, la identificación Y solución de problemas Economía Economía Es la ciencia Que describe Cómo debemos Ser en la realidad El Salvador Un país lindo Esem Una institución de gran calidad Y prestigio Crimen y violencia Grandes problemas para el país Y para el mundo Jóvenes El futuro del país y del mundo El futuro del mundo Y el futuro de la vida Y el futuro de la vida Y el futuro de la vida